Lo que ocurre en Moca, la crecida de un río arrastró a un ciudadano haitiano. Esta persona se encuentra desaparecida y las autoridades, repetimos, están en su búsqueda. El jefe de los bomberos en Moca, Carlos Manuel Grullón, confirmó que los vecinos vieron cuando el río arrastró a este hombre, del cual se desconoce su identidad y que tenía, y que más de 30 personas, entre ellos comunitarios y bomberos, lo buscaban. Escuchemos. En horas de la tarde, empezando la tarde, a las 2 de la tarde, los vecinos lo vieron cuando el río lo arrastró. Inmediatamente el cuerpo bombero de Moca se activó y mandamos una brigada por allá, en la cual en estos momentos todavía está en búsqueda del señor, del nacional haitiano. Le digo que no podemos hablar de muerte aún todavía porque no hemos encontrado el cuerpo. Bueno, las lluvias continúan provocando inundaciones repentinas. Allí en Moca, algunos puentes han sido también afectados, provocando que más comunidades permanezcan incomunicadas.